¡Suscríbete al canal! Buen día chicos, bienvenidos a una clase más del curso de razonamiento matemático. En este tema no vamos a realizar un tema nuevo, sino vamos a hacer un repaso de los temas que ya hemos trabajado, porque nos vamos a preparar para el examen. Vamos con el primer tema que es sucesiones, ¿verdad? Y tenemos nuestro primer ejercicio que dice, completa las sucesiones. Completa las sucesiones numéricas, después colorea con amarillo los trenes con sucesiones ascendentes y con azul los trenes con sucesiones descendentes. Y aquí tengo mis dos trencitos. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo qué es lo que voy a realizar en una sucesión? Voy a ubicar a mis números que están juntos, a mis números consecutivos. Mira, mis números que están ahí, igual, juntos. Y ahí yo voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Si me doy cuenta que los números están subiendo, quiere decir que yo voy a tener que sumar. Si me doy cuenta que los números están bajando, entonces yo voy a tener que restar. Aquí está, mi primer número es el 42 y mi segundo número es el 36. Yo voy a ver qué ha pasado aquí. Está bajando. Ya sé que es una resta, ¿verdad? Pero, ¿cuánto he restado? Recuerda, 42 en mi cabecita y ahora voy a bajar con mis deditos. 42, 41, 40, 39, 38, 37 y 36. Ahí está, 36. ¿Cuántos deditos he bajado? 36, 36, 36, 35, 34, 33. 32, 31 y 30. Ahí está, 30. Entonces, el número que sigue es 30. Comprobamos. Voy a restarles menos 6. Ahí tengo 30 en mi cabecita y en mi dedito 6. 30, 29, 28, 27, 26, 25 y 24. Ahí está mi número 24. Le sigo restando menos 6 y continúo. 26 en mi cabecita y ya tengo 6 en mi dedito. Empiezo a bajar. 24, 23, 22, 21, 20, 19 y 18. Ahí está, el número que sigue es el 18. Voy a localizar mi siguiente número. Recuerda que le voy a quitar menos 6. Y empiezo. 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12. El siguiente número es 12. Ahí está. Continúo restándole menos 6. 12 en mi cabecita y 6 en mi dedito. 12, 11, 10, 9, 8, 7 y 6. Ahí está, 6. Ahora, mi último número que me queda por descubrir también. Tengo que restarle menos 6. Y yo cuento. 6 en mi cabecita, 6 en mi dedito, pero recuerda que voy a ir bajando. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahí está mi número 0. De esa forma ya completé mi primera secuencia. Pero me falta una indicación porque me dicen que yo tenía que pintar, ¿verdad? De azul los descendentes y de amarillo los ascendentes. Esta, como estuvo bajando, es una sucesión descendente. Por lo tanto, yo lo voy a pintar de color azul. Y ahí está mi tren de color azul. Ahora voy a mi siguiente sucesión. Busco mis números que están juntos. 23 y 26. ¿Qué es lo que yo he hecho? A ver, tengo 23 en mi cabeza. Sé que es una suma porque mis números van a ir subiendo. No, obsérvalo. Tengo 23 en mi cabecita y continúo. 24, 25 y 26. ¿Cuánto le he sumado? Le he sumado 3, ¿verdad? Ahí está. 26. ¿Cuánto le he sumado para 29? 26, 27, 28 y 29. ¿Cuánto le he sumado? Le he sumado 3. Entonces, ahí está. Ahora sí, yo ya sé, ya descubrí que mi regla de formación es más 3. Y empiezo. 17 más 3. ¿Cuánto es? 17 en mi cabecita, 18, 19 y 20. Ahí están mis 3 deditos. Compruebo si realmente es 23. 20, 21, 22 y 23. Ahí está. Ahora sí, continúo desde el 29. 29 más 3. 29, recuerde mi cabeza. 30, 31 y 32. Ahí está, 32. Más 3, que es lo que le estoy sumando. 33, 34 y 35. Ahí está el 35. Más 3, que es lo que le sigo sumando. 36, 37 y 38. Y ese es el último número que estoy buscando. Ahora me doy cuenta que mis números van subiendo. Mira, por lo tanto, es una sucesión. Ascendente, está subiendo. Mi sucesión ascendente me han dado la indicación que yo lo tengo que pintar. Dice de color amarillo mi tren. Así que ahí está, de color amarillo. Y ya terminé. Ahora voy a los siguientes ejercicios. Me dicen, continúa la secuencia. Vamos a ver cuáles son los números que nos dan. Y ahí tenemos los números. Ya te he dicho que tienes que ubicar los números que estén juntitos. Los números que estén juntitos son los que te van a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Si tienes que sumar o tienes que restar. Y cuánto le vas a sumar y cuánto le vas a restar. También te vas a dar cuenta si los números suben, es una suma. Y si los números bajan, es una resta. Aquí observa. 12 y 16. Estos números están subiendo, ¿verdad? Por lo tanto, es una suma. Pero, ¿cuánto le he sumado? Tengo 12 en mi cabeza y empiezo. 13, 14, 15 y 16. ¿Cuánto le he sumado? Le he sumado 4. Ahí está, 4. Entonces, esa va a ser mi regla de formación. Quiere decir que a todos los números yo le voy a sumar más 4. Y empiezo ahora sí del número 4. 4 más 4. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los cuatro números. Y el siguiente es 8. 8, continuo, más 4. Voy a comprobar si es 12. 8, 9, 10, 11 y 12. Es correcto. Ahora empiezo desde el 16. 16 más 4, 17, 18, 19 y 20. Ahí está. El número que sigue es 20. 20 más, ¿cuánto le estoy sumando? 4, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahí está mi siguiente número. Compruebo. Más 4. Tengo 24 en mi cabeza. 25, 26, 27 y 28. Muy bien, más 4, 28, 29, 30, 31 y 32. Mi último número que buscaba es el 32. Ya completé mi primer ejercicio. Ahora vamos al segundo. Busco mis dos números que están juntos. No me olvido. 27 y 24. Mira, para aquí tenemos un 15 y un 9. Quiere decir que mis números van a bajar, van a ir bajando. Eso quiere decir que yo voy a restar. ¿Pero cuánto le voy a gastar? Es lo que voy a investigar. Tengo 27 en mi cabeza y empiezo a bajar. 27, 26, 25 y 24. ¿Cuánto le he restado? 3. ¿Verdad? Entonces, mi regla de formación es menos 3. Y yo empiezo. 24 menos 3. Continúo bajando. 24, 23, 22 y 21. Mi siguiente número es 21. Menos 3. 21, 20, 17 y 18. El siguiente número es 18. Menos 3. Compruebo si realmente es 15. 18, 17, 16, 15. Ahí está. 15 menos 3. 15. Contamos. 10, 15, 14, 13 y 12. Ahí están. 12 menos 3. Contamos 12. Recuerda que los números se van quedando en tu cabecita. 12, 11, 10 y 9. Ahí está mi 9. Menos 3, 9, 8, 7 y 6. Ahí está el número que buscaba. El 6. Menos 3. 3, 6, 5, 4 y 3. Mi siguiente número que busco es el 3. Ahora vamos con mi última sucesión. Mira, tengo los dos números juntos. Voy a observar qué es lo que voy a hacer. Entonces, 16 y 17 está subiendo, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente, ¿cuánto le voy a sumar? 16 y 17. Voy a sumar 1. Mi regla de formación me indica que es más 1. Y empiezo. 10 más 1, 11. 11 más 1, 12. 12 más 1, 13. 13 más 1, ya está. 14. 14 más 1. ¿Quién sigue? 15. Muy bien. 15 más 1, ya colocamos el 16. 16 más 1, ya está el 17. Ahora, 17 más 1. Ahí está. El número que buscaba, mi último número, es 18. De esta forma, ya completé. Ahora, continúo con mis ejercicios. Y me dicen analogía de figuras. Recuerda que la analogía de figuras, las figuras, las imágenes, tienen características similares. Aquí tenemos los dos puntitos y los cuatro puntitos. ¿Cómo se leen? Los dos puntos es A. Y los cuatro es Cómo. Es A y Cómo. Ya está. Observen mis figuras. Mira, son triángulos ambos, pero en uno está pintada la parte superior y en el siguiente está pintado la parte inferior. También sus figuras de al lado son triángulos. Pero, en uno está pintado su lado derecho y en el otro está pintado su lado izquierdo. Es lo contrario. Tenemos la siguiente figura que es su rectángulo, ¿verdad? Pero, aquí está pintado, mira, aquí está pintado la parte inferior y aquí está pintado la parte superior. Quiere decir que esta figura es de, que tienen que estar pintados, son iguales, pero están pintados lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, primero, dibujar un rectángulo igual. Ahí está. Si yo tengo pintado mi lado izquierdo, pues ahora voy a pintar mi lado derecho. Voy a dibujar un círculo. Si está pintado en la parte superior, pues ahora yo voy a pintar la parte inferior. Si yo dibujo mi otro círculo, si está pintado en mi parte inferior, yo voy a pintar mi parte superior. Y ya está mi figura. Ahora, lo único que tengo que hacer es buscarla. ¿Dónde está? ¿Ya lo observaste? Bien, está en la figura A. Y yo voy a encerrar, voy a marcar o voy a tachar mi figura A. Continuamos. Entonces, mira, ambos son triángulos, uno, el segundo está inverso. Ambos tienen un triángulo dentro, pero uno está pintado y el otro está sin pintar. Pero ambos tienen un círculo blanco, ¿verdad? Entonces, mi siguiente imagen, lo que tengo que hacer es un triángulo también, pero de la siguiente forma. Si está pintado, si aquí está sin pintar, aquí tiene que estar pintado. Voy a dibujar mi cuadrado dentro. Muy bien, si este está pintado, aquí debe estar en blanco. Y ambos tienen que tener un círculo dentro, un círculo blanco. Ahí está. ¿Dónde está esa figura? ¿Ya la observaste? Muy bien, está en la letra A nuevamente, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a encerrar la letra A. Ahí está mi letra. Y ya terminé. Ahora, continuamos con el siguiente ejemplo, con el siguiente ejercicio. Y me dice, mira, ahí tengo mi cuadrado, ambas figuras son cuadrados, solo que en la segunda tiene un cuadrado más pequeño dentro, más gruesa también son sus líneas, y tiene el triángulo característico dentro. Ahora, lo que tengo que hacer es dibujar primeramente un cuadrado, ahí está mi cuadrado. Voy a colocar un cuadrado más, pero un poco más grueso, de líneas más gruesas, y voy a colocar dentro mi figura que está en el cuadrado anterior, que es un círculo negro, ¿verdad? Y ahí yo voy a dibujar mi círculo negro, ahora busco, ¿dónde está esta figura? Bien, ya lo observaste, está en el número uno, entonces voy a encerrar el número uno, y de esta forma ya terminé mi ejercicio, ¿verdad? Ahora, recuerda que tienes que tener tu lápiz para que grafique, siempre tienes que graficar, grafica tus figuras para que no te confundas. Continuamos. Nuestro último tema que habíamos hecho, orden de información. Está el orden de información. Este tipo de problemas te van a venir los datos en forma desordenada. Lo que tú tienes que hacer es ordenar esos datos para que tú llegues a la respuesta. Pero, ¿cómo lo vas a ordenar? Utilizando tus gráficos, utilizando tus líneas. Tus líneas horizontales, que pueden ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. O tus líneas verticales, que pueden ser de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Ok, yo empiezo a leer mi problema número uno. Me dicen, cinco amigas fueron a comprar helado. Emma compra primero. Mariela es la última en comprar. Liz compra después de Emma y antes de Sara. Ana es la cuarta en comprar. En qué orden contorsada es lo que vamos a investigar. Ahora, primeramente voy a graficar. Voy a trazar mi línea. En este caso, mi línea horizontal. Voy a colocar mis ubicaciones. Tengo cinco amigas. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Voy a colocar mis pequeños datos que me indican que aquí va a ir la primera y aquí va a ir la última. Ahora, coloco las posiciones. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahora yo empiezo a ubicar. Leo nuevamente mi problema y empiezo a ubicar. Me dicen, cinco amigas fueron a comprar helados. Ya tenemos las cinco ubicaciones, ¿verdad? Ahora, continuamos. Dice, Emma compra primero. Por dato, ya sé que Emma compra primero. Lo voy a ubicar en el número uno. Mariela es la última en comprar. Si Mariela es la última en comprar, entonces Mariela está en el quinto. Se dice, Liz compra después de Emma y antes que Sara. Ahora, si Liz compra antes de Emma y después de Emma y antes que Sara, vamos a volver todavía porque podría ser que estén en el tres o en el cuatro. ¿Verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a continuar leyendo nuestro problema. Y dice, Ana es la cuarta en comprar. Ya sabemos que Ana es la cuarta en comprar, entonces lo ubicamos en el lugar cuatro. Ahora te dicen, Liz compra después de Emma y antes que Sara. Si Liz compra después de Emma, no va a poder ir en el tres porque estaría Sara. ¿Verdad? Entonces, dice, ¿qué compra después de Emma? Como compra después de Emma, lo vamos a ubicar en el número dos. Ahí está. Y a Sara lo vamos a ubicar en el número tres. Ahora sí, se cumple. Liz compra después de Emma y antes que Sara. Sí, efectivamente, compró después de Emma y antes que Sara. La pregunta es, ¿en qué orden compró Sara? Ya lo observaste. La respuesta sería, Sara compró en tercer lugar. Esa sería la respuesta. Y yo ya lo resolví. Ahora vamos con el siguiente problema. Y me dicen, en la visita al zoológico, los niños tomaron cierta cantidad de fotos. Irene tiene igual cantidad de fotos que Zaira. Pablo tiene más fotos que Eves. Irene tiene más fotos que Pablo. ¿Quién tiene la menor cantidad de fotos? Recuerda que lo que tengo que hacer es graficar. Gráfico. Aquí está mi niña. Y me dicen que Irene tiene igual cantidad de fotos que Zaira. Recuerda que cuando tienen la misma cantidad, van al mismo tiempo, tienen la misma altura. Zaira quiere decir que van a ir iguales, al mismo nivel. Entonces, coloco. Al mismo nivel. Coloco ahí mis premisas más, menos. Y coloco a Irene. Y coloco a Zaira en el mismo lugar. Ahí que está. Como hablamos de tres niños, hay tres posiciones. Una, dos y tres. Ahí está. Ahora coloco mis indicadores más y mis indicadores menos. Me dicen que Zaira e Irene tienen igual cantidad de fotos. Como tienen igual cantidad de fotos, van al mismo nivel. Las dos. Ahora me dicen, Pablo tiene más fotos que Eves. Irene tiene más fotos que Pablo. Si Pablo tiene más fotos que Eves, Pablo no puede ir tercero, ¿verdad? Pablo tiene que ir segundo. ¿Para qué? Para que pueda tener, dice, porque tiene, para que pueda tener más fotos que Eves. Porque Irene tiene más fotos que Pablo. Entonces, a Eves lo voy a colocar aquí, en el último. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? La pregunta es, ¿quién tiene la menor cantidad de fotos? La menor cantidad de fotos, ya lo observaste, la tiene Eves. Eves tiene la menor cantidad de fotos. Y ya lo resolví. Ahora, vamos a poner el tercer y último problema. Y me dicen, en el examen de matemáticas, José obtuvo la mayor calificación. Si Carolina obtuvo más calificación que Milda, ¿quién obtuvo la menor calificación? Yo gráfico, en este caso mi línea, mi línea horizontal, son tres niños. Coloco mis indicadores, menor y mayor. Ahora, coloco uno, dos y tres. Son tres niñas. Me dicen, José obtuvo la mayor calificación. Si obtuvo la mayor calificación, yo no la puedo ubicar aquí, en el segundo, ni en el tercero, ¿verdad? Tengo que colocarlo aquí, en el primero. Ahí está José. Liste, obtuvo la mayor calificación. Si Carolina obtuvo más calificación que Milda, ¿quién obtuvo la menor calificación? Si Carolina obtuvo más que Milda, yo a Carolina no la voy a colocar aquí en el tercero, porque ya no habría ubicación para Milda, ¿verdad? Entonces, tengo que a Carolina ubicarla en el número dos y a Milda en el número tres. Ahí está. Terminé y respondo. ¿Quién obtuvo la menor calificación? Respuesta. La menor calificación la obtuvo Milda, ¿verdad? Y bueno, pequeños, ha sido todo el repaso para tu examen. Tienes tú que seguir practicando. Gracias por tu atención. Recuerda que matemáticas tienes que practicar, para que cuando vuelvas a encontrar un problema parecido, la resuelvas fácilmente. Nos vemos. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!